Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es otra noticia sobre el mundo de Pokémon Y bueno, si os acordáis hace unos poquitos días, la semana pasada, os subí un vídeo directamente Bueno, en el que estaba bastante tiempo esperando En el que directamente iba a haber un nuevo evento de Silvally Shiny Que directamente se iba a quedar en Japón Pero acaban de anunciar ahora mismito Que ya han confirmado que el evento de Silvally Shiny Como he dicho, el Silvally Shiny, que es súper chulo, como estoy viendo en la imagen Ya está en camino para América, ¿vale? Por ahora es en América Ya sabéis que hace también unos... no sé si fue ayer o antes de ayer También os subí un evento en el que también más saludo También llegaría a un nuevo evento también a las tiendas También incluyendo en Latinoamérica Entonces también han aprovechado y han querido añadir también este Silvally Shiny Y como estáis viendo, es súper chulo, ¿eh? Así que como ya os puedo confirmar, directamente no solo se va a quedar en Japón Pero también va a América Y bueno, no creas que solo va a ser Marsado O el que será el último evento en las tiendas que recibiremos este año Ya que como he dicho, ya se puede confirmar que el evento de Silvally Shiny Que recientemente, como he dicho, fue distribuido en Japón Pues llegará directamente a América muy prontito Este Silvally, como ya sabéis, será distribuido para conmemorar el lanzamiento de la caja del trading card game Shiny Silvally GX en noviembre En Estados Unidos probablemente será distribuido, como ya sabéis, en las GameStop Pero desde ya os puedo confirmar que también estará disponible en las tiendas de Latinoamérica Bueno, en Latinoamérica, de Latinoamérica, como lo queréis decir, ¿vale? Bueno, en el momento desconoceremos todavía si este evento, por así decirlo, va a llegar a Europa Aunque es bastante probable que así lo sea Como he dicho, primero estaba, se había confirmado que se iba a quedar en Japón Pero luego han decidido que, ¿por qué no van a hacerlo? Y al final lo han permitido lanzar para Latinoamérica Entonces, os puedo confirmar que ya está en Japón, como ya sabéis Se va a lanzar ya en América Y lo más seguro que en América también, en Europa también se vaya a lanzar No os preocupéis que si consigo más detalles sobre este evento Incluyendo sobre todo esa lista de las próximas, que irán lanzando en esas próximas semanas Pues os la seguiré poniendo en la cajita de descripción O incluso lo pondré en comentarios, ¿vale? En las listas de las tiendas en las que directamente harán este evento, ¿vale? Como he dicho, se están lanzando ya en Japón Bueno, incluso ya, a lo mejor está a puntito ya de acabar Y bueno, se van a lanzar también, como he dicho, en América Lo único que claro, en Europa tendremos que esperar No sabemos si va a ser dentro de nada o lo que sea Pero bueno, sabemos que en Europa llegará más tarde o más temprano Y por fin tendremos todos ese Silvalli Shiny Que es chulísimo, ¿vale? No podéis decirme que no, porque es bastante mono Es de los... hay bastantes Shinies que son muy bonitos Otros son muy feos Pero en este caso es bonito, ¿vale? Así que no me puedo alargar nada más Solo quería confirmaros que en América también va a salir este evento de Silvalli Shiny Como ya sabéis, tendrá la chapa dorada Y vendrá al nivel 100 Lo demás, por ahora, no se sabe ¿Vale? Así que bueno, es lo mínimo que os puedo comentar en este vídeo No quiero alargarme nada más Porque siempre me alargo Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Espero que sigáis disfrutando de Pokémon Sol, Pokémon Luna Y el apuntito ya de Ultra Sol y Ultra Luna Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!